El abuelo Alejandro Fernández, presume su recalentado. ¡Órale! No ha pasado mucho tiempo de que circular en las redes la tierna imagen del potrillo junto a su hijo y su linda nieta en el escenario. Y ahora el intérprete mexicano de 50 añotes compartió estas imágenes al lado de su jovencita novia, Carla Laviaga, 20 años menor, con quien se reconcilió hace poco tras un buen tiempo de ruptura. No cabe duda que el potrillo es un abuelo muy lozano. ¿A poco no? Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.